Agárrate muy fuerte porque la información que nos acaba de dar la showrunner de la serie Christina Bernhoff es sobre las fechas, es sobre los episodios y por si fuera poco L. Pump Oe nos acaba de informar sobre esa muerte de la cual se teoriza bastante para el final de la temporada que se fue cancelada como lo habíamos estado platicando en cuanto se acabó la temporada mucho se rumoraba sobre de Luca, el personaje que sería asesinado para el final de la temporada pero había muchos otros candidatos dentro de esta lista y al final se redujo a dos personajes Ray nos acaba de insinuar que solamente puede ser Teddy o puede ser Ben porque es el personaje de Grey que aparecerá para el final de la serie de Station 19 ahí solamente se encontraría Ben o se puede encontrar Teddy y después de lo mal que se ha comportado Teddy durante toda la temporada considero que esto se podría considerar un hecho o un 100 en contra de uno de cualquier manera Shonda Rhimes aclaró que esto ya no sucederá que iban a editar la muerte del final en la serie de Station 19 pero que te quede muy claro esto fue por acabar la serie tres episodios antes de tiempo por la cuarentena y agregada la despedida de Alex que nadie se esperaba ni siquiera la misma producción ya tenían a alguien afuera y no querían sacar a otro más en una misma temporada también nos confesó algo muy importante el episodio donde Grey confesó el amor que le tiene todavía de Luca o sea ni de Luca se la cree que todavía no la ama pero bueno en fin esa frustración que se recibió en ese episodio por la mujer que se aprovecha de los niños los roba y los utiliza de maneras sexuales vendiéndolos no se va a quedar así volveremos a ese episodio o más bien a ese personaje y seguramente para este entonces la encontrarán y pagará por lo que hace la situación más complicada los dos líderes, los dos adultos los dos que tienen sus buenos puntos para quejarse en respecto de cada uno porque ninguno de ellos estuvo de su respectivo lado como pareja en el momento adecuado ahora la situación es que Catherine ya se ha disculpado y ha estado de su lado pero aún así para Weber ya es demasiado tarde lo que Weber aún no sabe es todo lo que hizo Catherine mientras que él se encontraba enfermo y probablemente esto es la llave para reconquistarlo esta yo creo que ya todos nos la imaginábamos Teddy va a tratar de reconquistar nuevamente a Owen a la persona que al menos ella dice que es la persona que ella ama pero pues con todo lo que ha pasado lo veo bastante pero bastante complicado esta temporada fue muy estresante para De Luca porque no tenía el apoyo de nadie aunque lo hacía todo bien al final lo tuvo de Grey y parece ser que todo va a ir bastante bien nuevamente pero en realidad Haste Haste se propone conquistarla y este será parte del drama de la siguiente temporada así que seguramente va a haber una competencia y va a haber una pelea lo más interesante me parece creo que esta es la pareja que se va a quedar con Grey porque si le prestamos atención al personaje es su opuesto a Grey en términos de sexo masculino y femenino así como Grey tenía una famosa cirujana como madre que era una muy mala madre y al igual su padre tiene una enfermedad que también puede llegar a tener algún día él de la misma manera que Grey de la misma manera son un gran cirujano cada quien y de la misma forma cada quien trata de hacerse de su propio nombre son literalmente hechos como el uno para el otro pero ahora vayamos a lo que tanto quieres saber las fechas fechas de grabaciones y fechas de estreno lo sé es muy difícil de creer pero la misma producción es quien dio la información ya empezaron con sus guiones cuando regularmente lo inician en julio ¿por qué? por cualquier cosa que llegara a pasar poder tener el tiempo suficiente de terminar dejándotela como siempre para septiembre para la última semana de septiembre para ser exactos en este caso sería el 24 así que si todo sale de acuerdo al plan no tendremos que esperar tanto y si aún no te suscribes ¿qué estás esperando? hasta la próxima semana de septiembre hasta la próxima semana de septiembre hasta la próxima semana de septiembre